Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. El día de hoy está con nosotros una maestra del municipio de Tenango del Valle, ella es la profesora Elsa Candelaria Díaz Gutiérrez y ella trabaja actualmente en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Mucho gusto, maestra. Gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por visitarnos desde un municipio tan bonito como este en Tenango del Valle. Nos da mucho gusto tenerla en esta plática del día de hoy porque hemos notado por la ficha que pudimos leer que usted tiene una trayectoria de 30 años de servicio. ¿Cuál es, pues, qué nos puede platicar acerca de esta trayectoria? Bueno, pues, sí, ya son 30 años de servicio frente a grupo, la mayoría, y pues todo comienza con una decisión de vida. Estudié la preparatoria en la normal número 2, pero tuve la necesidad de estudiar y trabajar porque mis papás se separan. Entonces, el sustento económico que era mi papá, pues, no hay. Y tuve que tomar la decisión. Yo quería ser de pequeña doctora. En la secundaria me inclinaba por la religión, monja. Y finalmente en la preparatoria tuve que tomar la decisión porque estuve consciente de que era mi forma de vida futura. De pequeña también jugaba a la maestra. Y dije, la docencia. Entonces, de ahí comenzó todo. Estudiaba y trabajaba. Empecé como interina, mis cuatro años de licenciatura. Y pues, qué decir, he tenido en estos 30 años la oportunidad de conocer a infinidad de personas que me han cobijado, que me han enseñado a amar esta profesión, a quererla, a comprometerme con ella. Y pues, ya son 30 años en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Bueno, y qué interesante lo que nos comenta acerca de que, pues, no fue fácil, ¿no? O sea, el camino de, pues, de su formación docente. Entonces, usted cuando estaba estudiando la normal también, ¿ese era su trabajo? ¿Su trabajo de, como maestra auxiliar o interina? Exactamente, interina. Yo empecé cubriendo interinatos. Tenían que ser de ciclos completos para poder estudiar en el Instituto de Capacitación Magisterial, ya hoy desaparecido, que estaba en la normal número uno. Entonces, en realidad ese instituto era para docentes en servicio que no habían culminado la carrera y, pues, no solicitaban, ¿no? Terminar la carrera. Yo tuve la oportunidad de ingresar enseguida, que salí de la preparatoria. A los 18 años comencé a atender grupo. Y, pues, bueno, lo llevé a la par. Afortunadamente, yo sin saber, en esos cuatro años de licenciatura, tuve la fortuna de tener compañeros muy entusiastas que lograron sindicalmente darnos la base ya en el segundo año de licenciatura. Entonces, yo, a pesar de que ya tengo los 30 años de servicio, de egresada tengo 26. Ok, ok. Ah, entonces, este, tuvo su base mientras estaba estudiando en la carrera. Así es. Sí, sí. Qué bien, ¿no? Y sobre todo que, pues, qué valor, ¿no? O sea, yo le reconozco la valentía porque, pues, no cualquiera, este, cuando está en esta formación profesional, a veces, pues, sí vas aprendiendo de tu carrera y todo, pero, pues, a veces dices, no, pues, todavía me faltan bases para ejercer, ¿no? O sea, este, cualquier licenciatura o cualquier profesión. Y el hecho de tener esta experiencia de vida en la cual, pues, te enfrentas a no tener un apoyo, este, por parte de tus padres y el hecho de decir, bueno, o sea, con lo que sé, este, y con lo que voy aprendiendo en la carrera, voy a ir a la par, este, educando a estos, a estos grupos de estudiantes. ¿Siempre estuvo en primaria? Sí, sí, sí. Mi nivel siempre ha sido, este, primaria como docente, aunque afortunadamente he tenido grupos de docentes bajo mi responsabilidad y un placer trabajar en el centro de maestros de Santiago Tiangustenco como invitada, invitada facilitadora en los tiempos de la carrera magisterial. Me hicieron el favor de invitarme y compartir también esas experiencias, ese aprendizaje de mis compañeros maestros que, que al final, pues, eran mis alumnos también, ¿no? Tuve ocho años que me hicieron favor de invitarme en el centro de maestros a mi cargo varios grupos de docentes y, pues, ¿no? Yo he descubierto que lo mío es compartir, aprender de los demás porque yo siempre he dicho algo, ¿no? Cuando me invitan, cuando me invitan a compartir con compañeros docentes y cuando estoy frente a grupo es en verdad cuando siento que aprendo muchísimo. Aprendo, no doy, siento que aprendo. Yo les digo a mis compañeros, aquí la que gana soy yo. Me encanta mi trabajo. ¿Qué es lo que más le motiva, le gusta de esto, de este trabajo tan noble, tan...? Pues, efectivamente, eso, la nobleza que encuentro en mis niños, ¿sí? Llena, llena ver todo lo que logra. Entonces, eso me llena. El hecho de lograr que un pequeñito avance en lo que sea, en ser ordenado, en aprender algo nuevo, el que se levante y que diga, me gusta venir a la escuela, ¿no? O sea, eso me llena, me... no me deja, no me permite irme más allá de las aulas. He tenido, afortunadamente, he tenido el reconocimiento de algunas autoridades, de algunas instituciones que me han hecho la invitación de irme, por ejemplo, de investigadora educativa o demás, pero yo digo, no, lo mío es el grupo. Lo mío es el grupo porque ahí es a donde yo veo que en realidad lo que estoy haciendo tiene resultados. Es donde yo veo que puedo contribuir en algo con esos pequeñitos. Actualmente, en la escuela donde estoy, es una localidad tachada por muchos como una localidad problemática, conflictiva, marginada. Y de ahí yo veo a muchos pequeños, a muchos padres de familia, cómo, si les inyectamos esas altas expectativas, esa... ese sí se puede, esa emoción, ese adelante, se puede, se pueden hacer muchas cosas. El reconocimiento que me hacen mis alumnos, sobre todo, y los padres de familia que me reconocen, no, no, no tiene... no tengo con qué pagar. Es suficiente. Yo siempre he dicho que el trabajar con amor y lo que se gana por el trabajo, o sea, sale de más. Lo económico es necesario, pero cuando tú lo haces con amor y te sabe lo que te llevas a la boca porque sabes que te costó, pero aparte que te gusta, o sea, lo disfrutas y lo agradeces. Al menos yo lo agradezco muchísimo. Sí, claro. Es que es algo gratificante, o sea, por la experiencia que nos ha platicado. Inclusive noto que se emociona hasta contener un poco el llanto porque seguramente debe de haber muchas, muchas experiencias, ¿no? Bueno, aclaro, ella trabaja en la primaria Miguel Hidalgo de la colonia Coloso de Tenango del Valle. Así es. Entonces, seguramente, como dice en esa comunidad, ha habido experiencias muy, muy significativas para usted como docente. ¿Nos podría compartir alguna en la cual haya sentido que ha sido un reto, pero también ha tenido la satisfacción de tener algún logro, algún avance? Claro que sí. Como les comentaba, en la colonia está la situación de violencia, de drogadicción. Los jóvenes dejan de estudiar, prácticamente terminan la primaria y hay mucho vandalismo. Sin embargo, en estos años, y ahí he trabajado ya 18 años, en estos años siento que la comunidad hemos logrado un cambio porque no solo soy yo, es el equipo docente, es lo que inyectamos entre todos los compañeros para salir adelante, para quitar esas ideas y esas costumbres y a lo mejor esa situación en que los niños solo decían es que yo nada más la primaria y ya manejo un taxi o ya me voy con la bandita fulana o ya no estudio. Una situación que he notado en estos años es que hemos logrado, hemos logrado captar más estudiantes de la misma comunidad con ganas de superarse. Tengo la satisfacción de tener ya de ahí de la comunidad alumnos que han salido ya prácticamente de la universidad, de licenciaturas y que más gratificante es que llegue, que llega apenas un chico y me dice, maestra la vengo a visitar y le digo, sí dime, ¿qué se te ofrece? Y me dice, nada, solo venir a visitar a mi maestra consentida, ¿no? Entonces, no, pues una emoción, actualmente tengo primer grado, estaba yo con mis pequeñitos y a él es un muchachote titulándose ya para leyes y no, pues solte el llanto, ¿no? Porque yo les dije a los niños, miren, este joven que está aquí estuvo sentado ahí donde ustedes están, este joven también fue mi alumno de primero y yo quiero que así como él, todos, todos, aunque no me vengan a visitar, pero yo quiero que así como él se superen, lleguen a ser alguien importante para ustedes mismos, para su comunidad y con eso me doy por bien servida. Exactamente, porque un maestro no nada más nos enseña las materias o los aprendizajes que, bueno, tenemos que saber para tener herramientas para la vida, ¿no? Sino que creo que en específico los maestros como usted son maestros que inspiran, que inspiran a las nuevas generaciones a aportar algo, como dice, a la sociedad, a lo mejor a disuadir a los estudiantes de irse por el mal camino, ¿no? O por el camino fácil que tal vez sí es todo rápido y todo inmediato, pero que seguramente va a tener consecuencias muy, pues, difíciles, ¿no? O que no van a aportar algo positivo. Maestra, yo veo que ha tocado un tema importante en la cuestión de lo que vivimos actualmente, tristemente, en algunas comunidades, en algunas partes del país, y en donde la labor docente puede hacer desde esa trinchera, digámoslo así, una diferencia. Usted, ¿qué es lo que le aporta a sus estudiantes o cómo hace que, pues, que elijan estudiar, seguir preparándose y aportar algo y no el lado difícil y contrario? Sí, bueno, aquí tiene lo que yo he tratado de hacer. Muchos docentes, no sé por qué le tienen miedo al primer grado. Entonces, yo en la escuela he trabajado muchos años con primer grado y algo que procuro hacer desde primero con mis pequeñitos es acogerlos, que sientan la escuela como ese lugar en donde pueden aprovechar no solo para aprender conocimientos, en donde aprovechen para sentirse parte importante de su comunidad, en donde la situación de ecología y demás sientan que es necesario vivirla para cuidar el lugar donde viven. En el equipo docente, en cada consejo técnico, por ejemplo, platicamos mucho de esto y tratamos de darle continuidad. La verdad es que se ha hecho a lo largo de estos años, aunque algunos se han ido y otros han regresado, hemos tratado de conformar un equipo docente en donde precisamente vemos esa necesidad de que desde pequeños y pasando a cada grado, nuestros niños vean que son parte medular para que su comunidad deje de ser el granito negro de Tenango del Valle. Entonces, aquí la verdad es un trabajo conjunto, no es solo mío. Gracias a Dios hemos tenido también directivos muy buenos, muy comprometidos y que, bueno, lejos de decir así está la comunidad, pues ni modo lo que se pueda, no. Buscamos las formas de que tanto padres de familia, pero sobre todo alumnos que tenemos la oportunidad de estar con ellos, vean esa importancia de mejorar para ellos mismos, para su comunidad y, por ende, pues para el municipio. Claro, claro, porque yo creo que no tenemos que verlo como una situación desapegada, ¿no? O sea, la escuela, los padres de familia, la comunidad en general, pues son parte de un mismo grupo, ¿no? O sea, el hecho de que la escuela, pues sí te enseñe valores y aprendizajes académicos no quiere decir que, pues no esté viendo la realidad de la comunidad, ¿no? Y creo que eso es parte importante, ¿no? Que los estudiantes, a pesar de que son muy jóvenes, se sientan parte de que se apropien de su comunidad, ¿no? De mejorarla, ¿no? De identificar y decir esto es mío, esta es mi identidad, esta es mi comunidad y pues voy a aportar algo para mejorar, ¿no? Claro. Obviamente. Maestra, me gustaría también que nos comentara, por ejemplo, cuál ha sido alguna de las situaciones en las que actualmente esté trabajando y qué le gustaría aportar, sí, ¿qué sigue en su carrera? Sí, gracias. Bueno, pues como le comentaba, en los ocho años que estuve apoyando al Centro de Maestros, bueno, más bien que ellos me apoyaron, teniendo la oportunidad de compartir con compañeros docentes, hubo una situación durante la evaluación docente para permanencia. Ahí me di cuenta de cuánto puedo apoyar y cuánto nos podemos y debemos apoyar como compañeros docentes. Me tocó, por ejemplo, el hecho de que hubo un grupo de maestras de otras zonas que me hicieron el favor de invitarme para apoyarlas en la preparación de su evaluación. Esto lo hice de manera independiente, no trabajé con ninguna institución. Eso me implicó armar actividades que en verdad apoyaran a las maestras, a los maestros que pusieron su confianza en mí, pues para sacar adelante la evaluación que tanto preocupó a muchos, ¿no? A mí me tocó que llegaban maestras a su casa, llegaban, tocaban y llegaban llorando desesperadas, no, ayúdeme, me toca evaluación, no sé qué hacer. Y eso me dio para pensar, para proponer. Hicimos un círculo de estudio muy bonito. Durante los cuatro años de evaluación, estuve con varios compañeros de varios municipios, me hacían favor de conseguir escuelas y me decían, maestra, ya tenemos salón, ya tenemos aula, ¿no? Entraba yo y, Dios mío, 45, ¿qué voy a hacer con tantos, no? Todos preocupados por su evaluación. Ahí me di cuenta que en muchas ocasiones no es que yo esté en contra de nuestras autoridades, al contrario, ¿no? Yo creo que este es un espacio que me da la oportunidad de darles a conocer esa necesidad de que realmente sigamos viendo las situaciones de trabajo, pero directamente en las aulas. El hecho de que yo siga trabajando en el aula, ese es mi laboratorio real. Yo no puedo aplicar conocimientos o estrategias o orientaciones didácticas desde afuera. Yo tengo que hacerlo con mis niños. Es ahí en verdad donde nos enfrentamos. Yo no puedo aprender de memoria, páginas o demás si yo no lo aplico. Entonces, considero que una de las aportaciones, lo he venido pensando mucho, es que yo pudiera apoyar, pudiéramos apoyarnos, porque al final de cuentas, cuando nos reunimos somos un grupo que compartimos. Me he dado cuenta que hay maestros, sobre todo maestros jóvenes, que por ganas no paramos, llegan, son muy entusiastas, pero desafortunadamente hay ciertas situaciones, sobre todo didácticas, que no se conocen o no se dominan. Hablemos, por ejemplo, de los procesos de la adquisición de la lectura y la escritura, en donde muchos compañeros a la fecha tienen muchas confusiones. Y piensan, por ejemplo, ahorita con la reforma que viene, ¿cómo voy a dar letras cuando hay situaciones que debemos de hacer que entendamos desde dónde surge la propuesta? Entonces, he pensado que una de las aportaciones que yo puedo hacer precisamente es seguir apoyando a compañeros, nuevas generaciones y generaciones que están aún todavía en activo, en apoyarles en entender esa parte que a lo mejor a mí me llevó muchos años comprender, estudiar y llevar a la práctica las aulas. Esa sería una aportación que, de hecho, estoy pensando armar un programa, un proyecto, en donde yo pueda apoyar a compañeros que tienen esas dudas o que tienen esas confusiones o que más aún no saben cómo llevarlo a la práctica. Ok, sí, es sobre todo, como dicen, el apoyo, el estar trabajando en conjunto, porque nada más es el docente, sino sus capacitaciones, su consejo técnico, el apoyo de los directivos. Y creo que después de toda esta plática, maestra, y de conocer, pues, a grandes rasgos su filosofía de trabajo, nos gustaría que le diera un consejo, una recomendación, algo que le quiera decir a las nuevas generaciones de docentes. Ay, a las nuevas generaciones. Pues, ¿qué puedo decir? Creo que el consejo que puedo dar es precisamente el que estén conscientes que trabajar como docente es dar ejemplo de vida a los estudiantes. El consejo que yo les puedo dar es, pues, que sigamos al pie de la letra uno de los principios pedagógicos, que es modelar el aprendizaje. Se aprende más cuando nosotros mismos somos los que enseñamos con el ejemplo, cuando nosotros mismos somos los que sentimos lo que queremos transmitir. Entonces, ese sería mi consejo para las nuevas generaciones, que nos apropiemos primeramente nosotros de lo que queremos enseñar a nuestros estudiantes, porque haciéndolo nosotros, nuestros estudiantes, pues, van a seguir, a muchos de nosotros van a, de ellos van a seguir nuestro ejemplo. Claro. Pues, maestra, le agradecemos mucho que nos haya dado este consejo, este consejo de vida que no nada más aplica para los estudiantes, sino para todos nuestros, pues, usuarios que están conectados en esta transmisión. Gracias por conectarse, sean ejemplos, sean congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y, pues, no se pierdan los próximos programas de Maestros Mexiquenses, Pláticas en el Nido, en el que estaremos también teniendo invitados, como la maestra. Gracias. Vamos a estar transmitiendo, recuerden, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Buenita tarde. Gracias.